Hola, muy buenos días amigos, aquí vamos de nuevo con otro videíto más, este, hoy es un día jueves, un día muy esperado por Armando Artiga, este, hoy este día regresa mi producción, regresa de Justin, ya que fue a compartir allá con sus hijos el cumpleaños de mi hijo Kevin, este, me siento muy contento, pues, este, hoy me levanté tempranito, cinco y media, estaba listándome, para así a las seis de la mañana, empezamos a hacerle limpieza a la producción, para que venga ya la casita limpia, verdad, me puse a que, a lavar trastes, a lavar, a sacudir, sacudir la solaire, sacudir la mesa, sacudir todo, porque saben que estos dos días atrás han habido unos nortes y una polvazón que habían hecho, así es de que, pero bueno, ayer no quise hacer limpieza porque seguía norteando, y si hacía limpieza ayer en la noche, este, iba a amanecer igual, así es que ahora tempranito, pues, nos levantamos a, a hacerle limpieza a mi producción, para que venga a descansar en la noche, en la tarde que venga, primero Dios, en el nombre de Dios, que todo salga bien, este, ella va a llegar a las dos de la tarde, de aquí saldremos como a las once de la mañana, once y media, por el tráfico que se, se viene, verdad, y así es de que, pues, ya les vamos a enseñar, pues, miren, 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 quedó el piso reluciente, miren, ya sacudimos todo, está todo en orden, gracias a Dios, pues, este, ya tenemos la casita lista, miren, para recibir a mi amor, miren, está la casita lista, ahora, pues, quiero contarles que, yo estoy muy contento, en primero, pues, porque, nosotros, como matrimonio, estamos acostumbrados a estar juntos, siempre, pues, verdad, siempre, en todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, andamos juntos, juntos, y así quizá nos vamos a morir juntos, amigos, este, ahora quiero mostrarles, este, todo lo que está, bueno, yo he ido comprando unas cosas, verdad, lo que está parado, verdad, porque nomás viniendo ella, y vamos a empezar nosotros a, a trabajar ya, y empezar a entregar las cosas, pues, porque la partida de nosotros para Houston es el 22 de diciembre, señores, porque queremos pasar con nuestros hijos allá, este, las navidades, pero ya tenemos todo listo, ya tenemos todo cuadrado, nos van a faltar unas cositas, va, pero esas en el camino las hacemos, así es de que, miren, les voy a mostrar, miren, aquí tenemos, este, ah, fuimos a traer fideos, miren, fideos para ponerles a las canastitas, y abajo aquí tenemos, ah, miren, ven, tenemos, frijoles, frijoles, frijoles volteados, tenemos una caja de frijoles, luego tenemos, ya les voy a mostrar, mi gente, porque todo esto es gracias a ustedes, gracias a ustedes, porque ustedes, ustedes son los que me han ayudado a que el canal vaya creciendo, el canal, este, va creciendo, y de esta manera nosotros vamos a ir haciendo entrega de todas las cositas, miren, miren, compramos fosforitos para la gente, miren, tenemos aquí los fosforos ya listos, tenemos, que más compramos aquí, oh, miren, tenemos ya frijolitos, miren, ahí están los frijolitos, está la bolsa de frijoles, está la roba de sal, una roba de frijoles para poner en las canastas, que vamos a hacer, salsita, salsita de, miren, salsita de chile, chiltepe, rica, así es de que van a llevar de esto, ahí va a llevar cafecito, y como pueden ver, ya están unas canastas aquí listas, porque producción va a donar 25 canastas, y el resto las va a poner el canal, y suscriptores también, que han mandado su colaboración, aquí tenemos el arroz, miren, el arroz, como les digo, solo falta la producción, y aquí en esta caja hay también este más este producto de super selecto, miren, así es de que ahí estamos preparados ya, este preparándonos ya, pues verdad, hoy que venga, van a tener que haciendo más canastas, porque ahí están los guacalitos ya esperando, miren, allá tenemos este aceites, las bolsas de aceite, y como les digo, faltan más cosas que comprar, verdad, ahora les voy a mostrar cómo vamos con los juguetes, con los juguetes vamos de esta manera, miren, estos juguetes van a ir para San Antonio del Monte, miren, ahí están cuatro bolsas de juguetes que van a ir para San Antonio del Monte, bueno, de este San Antonio del Monte me habló un amigo, un amigo de infancia, y abogó por su colonia, en una colonia Ibu, las vamos a ir a entregar, así es de que ya me voy a poner en contacto con él, para que este, para ver dónde va a ser exactamente el lugar, esto es lo que va a ir para, miren, todo esto va a ir para Sonsonate, miren, esa bolsa grande, esas dos cajas, esto es para niñas, esto es para niñas, y esto es para niños, miren, miren, cómo tenemos de juguetes mi gente, gracias a todos ustedes, todos mis suscriptores, todos los que me están apoyando, no han dejado de apoyarme, miren, miren cómo tenemos de juguetes para los niños varones, miren, este año no se van a dar pistolas, lo único que se va a dar de pistolas son unas pistolitas de agua, verdad, no se van a dar pistolas porque hubieron varios comentarios, pues, de que no fomentemos la violencia, y tienen mucha razón, mucha razón, así que por eso no vamos a dar pistolas, y estos van a ser los, lo que vamos a usar, van a usar los que nos van a ayudar, miren, ya nos están, este, diciendo que cuándo va a ser, pero yo necesito que haya, que haya, este, una seguridad con mi esposa, pues, porque ella es la que lleva este control, verdad, entonces, este, bueno, aquí vamos, esto es lo que voy a ir para Zúquia, miren, Zúquia, Caluco, esto voy a ir para Caluco, miren, miren qué bonito, gracias a Dios, pues, verdad, de que, aquí van a ir como unos 130 juguetes, y esto va a ir para Catarina, Catarina, aquí está, miren, los juguetes que van a ir para Catarina, de niñas y niños, así que esto ya lo tenemos cuadrado, los cuatro lugares donde van a, los cuatro lugares donde se van a entregar juguetes, vamos a ver qué hay aquí, y, este, por la gracia de Dios, pues, verdad, como les dije, el año pasado dimos juguetes en dos lugares, así empezó la cosa, mi gente, miren, el año, el primer año que yo, este, empecé con esto de los juguetes, este, a mí me da, yo ya tenía esa espinita de querer llevarle juguetes a los niños, entonces, ese año que vine para las navidades, le digo yo a mis hijos, hijos, fíjense que yo quisiera dar juguetes en el parque, le digo, para los niños pobres, porque déjenme contarles que cuando yo estaba pequeño, pues, quería un juguete, y, pues, mis padres no alcanzaban, entonces, todas esas cosas, uno las lleva en el corazón, y esa misma cuestión, le pasa a muchos, a muchos de mis amigos, a muchos de mis suscriptores, han vivido esta situación, cuando pequeños, entonces, este, es de ponerse la mano en la conciencia, ¿verdad?, y cuando vienen estos eventos, es de colaborar, colaborar, pues, para que sea más grande, entonces, bueno, mi gente, el primer año dimos como unos 240 juguetes, ¿verdad?, entre mis hijos, entre mis sobrinos, y nosotros, gracias a Dios, ellos no me han dejado solo, siempre me están apoyando, en cualquier cosita que haga, ellos me apoyan, y, ya para el siguiente año, ya para el siguiente año, fíjense de que, ya hicimos dos lugares, ya, el primer año fueron 240 juguetes, el segundo año fueron, como 440, 45 juguetes, o 460, algo así, juguetes que entregamos, en los dos lugares, el parque de San Rafael Campos, es el más grande, ¿verdad?, ahí es donde entregamos, la mayoría de juguetes, entonces, viendo, pues, ¿verdad?, de que, ya vamos creciendo, con el YouTube, YouTube ya nos está ayudando, entonces, y esa ayuda va, para nuestra gente, miente, yo no me quedo, con nada, yo ando trabajando, para ustedes, la gente que necesita, para que ustedes digan, tenemos un canal, de YouTube, con Armando Artiga, y él, y él, es el vocero, de nuestros corazones, porque yo ando aquí, trabajando, sin ningún interés, yo los viáticos, yo los pongo, mi gente, de lo que a mí me pagan, porque al igual, yo soy un salariado, pues, veas, soy jubilado, pero pues, me dan mi jubilación, pero pues, este, de mí, yo no puedo decir, voy a sacar dos mil dólares, para comprar juguetes, mentira, para que, nos vamos a dar paja, es mentira, gracias a Dios, que ustedes están, de por medio, y me han venido apoyando, fíjense, gracias a Dios, entonces, esta vez, ya van cuatro lugares, fíjense, hemos ido duplicando, los, los lugares, que sabemos, si el otro año, sean ocho, o diez, ah, como la ven, verdad, que fuera bonito, hermoso, ah, poder contar, con unos cinco mil dólares, para comprar juguetes, para todos los niños, ay, que belleza, verdad, entonces, este, y vamos a dar canastas, vamos a dar canastas básicas, perdón, yo siempre sigo con lo básico, canastas navideñas, y vamos a dar bolsitas con víveres, o sea, que, vamos a tratar, de que lo que le dio, el canal recibió, y lo que ustedes han dado, porque me han llamado, y me han, se han puesto a la orden, muchos me han, me han dicho, y me han enviado, muchos van a ser anónimos, y a muchos los voy a poner ahí, todos los que me ayudaron, verdad, pero recuerden, ya vamos creciendo, la comunidad se va haciendo más grande, y esta va a ser una comunidad de bendición, señor, si usted quiere mandar alguna canastita, algún pariente, o algo, usted nomás díganos, o cómprela, y nosotros se la vamos a entregar, ¿cómo la ve? si usted quiere mandar juguetes a personas, en especial, cómpralos, y nosotros se los entregamos, de todo corazón, para eso estamos, este, estamos trabajando para nuestro pueblo, verdad, ya que Dios ha sido muy generoso con nosotros, con nuestras vidas, porque, Dios, se ha comportado, con nuestro matrimonio, ha hecho, la cosa más bella, pues, verdad, que es, procrear nuestra familia, y todos mis hijos sanos, y, y, y mis nietos sanos, entonces, yo tengo mucho que agradecerle a Dios, verdad, porque, todos nuestros hijos están, sanitos, entonces, este, y todos están bendecidos, yo estoy bendecido con mi matrimonio, bendecido, con, lo que gano, lo que me dan, bendecido con ustedes, que, que ahora, amigos, tengo, cantidad de amigos, conocidos, que me conocen, a través de la pantalla, verdad, me están viendo, este, yo no los puedo ver, algunos si he conocido, verdad, como la doñina de Rosa, Rosa Mejía, que allá de, de Charatenango, a la otra, este, señora N, aquí, aquí por abajo, por las palmeras, este, muy rica la quesadilla, que hace, sabrosas, y así, muchos, este, suscriptores, que me encuentro en el camino, que me dan las gracias, que, que me saludan, yo, miren, un saludito de ustedes, es grande, señores, es grande, yo cuando, me saludan en la calle, y me dicen, soy su suscriptor, hey, yo me siento contento, pues, verdad, porque es como que me he ganado un premio, amigos, como que me he ganado un premio, así me siento yo, este, contento, de ver que, que la gente, me, 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 me miren acá, y, y se admiran, pues, verdad, ve, y ahí va don Armando, este, pues, es algo muy bonito, pues, yo les mando un saludo a todos mis suscriptores, a toda mi familia, a mis hermanos, que, que siempre me están viendo, este, nos van a hacerles un llamado, pues, verdad, todos, para que cuando vengan estas navidades, estas, fiestas, o, o a veces, en otros tiempos también, cuando yo vengo para El Salvador, este, se pueden, yo les voy a avisar cuando yo venga del, para El Salvador, comunicarme, por si quieren ayudarme para víveres, para, aparte lo que el canal va a dar, verdad, porque el canal ya empezó a, a, a proveer algo, entonces, yo voy a trabajar para que siga proveyendo, a lo mejor va a llegar un día, mis queridos amigos, que ya no, ya no, ya no le voy a solicitar, necesitar nada, pues, porque el canal va a poder aportar todo lo que queramos dar, no creen que es una buena idea, verdad, porque, pues, este, yo, como les he dicho, yo no pido para mí, no, es pecado que yo voy a decirle, miren, regáleme para echar gasolina, no, eso es pecado, verdad, porque, porque Dios a mí me está dando para todo eso, entonces, yo no puedo ponerles a mis suscriptores, si ya me van a ayudar con, con algo para la causa, tampoco les voy a andar pidiendo yo para, para mí, pues, verdad, o sea, eso sería pecado, porque estamos luchando por una causa todos, verdad, todos ustedes que ven nuestros videos, nuestros videos, ustedes están colaborando, mi gente, ustedes no están viendo el, 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 el simple contenido, como otros contenidos, que los mira y, y, no, este, usted viendo el contenido, trate de que los anuncios verlos, verdad yo sé que algunos muy largos pero hasta a mí me aburren pero pues tenemos que para que el canal gane algo y lo que va a ir ganando el canal lo vamos a ir distribuyendo en bolsas de víveres ustedes saben tantas cosas bonitas que se pueden hacer que sabemos que algún día mi gente el canal crezca y podamos hacer hasta champitas, casitas a la gente que está necesitada o sea eso sería maravilloso maravilloso que un canal que empezó de la nada llegara a crecer pero para ayudar a nuestra gente esa es la misión que tenemos que primero Dios crezca y poderle ayudar a mucha gente que está en la miseria mi gente, yo quisiera a veces hacerme no sé pero donde veo las necesidades de la gente yo me quedo sorprendido y ustedes saben ustedes ya son gente grande muchachos adultos ya saben lo que es pobreza y lo que es vivir bien cuando estemos bien acordémonos de la gente que es más necesitada porque no todo el tiempo estamos iguales siempre nosotros nosotros tenemos este altos y bajos en la vida altos y bajos en la vida entonces hay que vivir vivir este este siempre agradecido con el de arriba y el todopoderoso para que nos mantenga alentaditos que eso es muy importante mis amigos que que haya salud en nuestros cuerpos porque hay muchas personas que están sufriendo también de enfermedades pero pues nosotros este estamos este luchando verdad todos mis suscriptores están luchando para que esta causa siga adelante este que esta causa este llegue bien arriba verdad bien arriba que tengamos que tengamos que que entregar a lo mejor hasta ustedes me van a ayudar después a andar entregando cosas porque primero Dios primero Dios yo tengo fe fíjense que vamos bien tenemos dos años trabajando y este hemos avanzado yo he visto otros canales que tienen hasta cuatro años y ni siquiera han monetizado verdad entonces gracias a Dios nosotros vamos por el buen camino buen camino gracias a ustedes gracias a ustedes por creer en esta persona creer en mi esposa que ella es un pilar fundamental de este canal porque ella me apoya sigue mis ideas y las estamos trabajando juntos ella este aporta hace videos a como puede la viejita verdad ella hace sus videos y y miren que que le gusta a la gente pues verdad o sea la humildad que ella tiene y que nosotros demostramos en los canales es algo muy maravilloso pues verdad porque a la gente le gusta verdad nosotros no tenemos por lo menos yo imagínense yo sexto grado hice yo hice sexto grado y entonces para poderme enrolar en lo de YouTube tuve que pedirle ayuda a mis hijos verdad porque esto yo lo pensé que lo podía hacer y que pero imagínense que para poder aprender a editar yo me he pasado horas y horas y horas aprendiendo en la computadora aprendiendo vendo videos para poder evitar editar un poco porque en realidad no puedo bien verdad lo que yo edito es cortar y poner letras y no como otros editores que sacan las partes más bonitas y eso ponen y lo publican muy bonito yo a mí me falta todo eso señores yo carezco si primero Dios un día voy a aprender verdad poco a poco vamos aprendiendo poco a poco pero quiero decirles de que a mí me falta bastante entonces pero vamos a aprender verdad ustedes comprendanme si hay errores en edición y todo eso discúlpenme porque a veces uno está viendo la pista y a veces se pasan a veces cosas que no se deben de pasar pero yo sé que ustedes me van a disculpar y pues ya viene producción primero Dios ya viene ahora llega a las 2 de la tarde allá al aeropuerto y la vamos a ir esperando para traerla ya vamos a empezar a trabajar juntos y hacer videos juntos que eso es lo que a nosotros nos agrada mucho verdad y este y ya de aquí en delante ya van a ir esperando los videitos bonitos pues verdad las entregas de las canastas las entregas de de víveres entregas de los juguetes que es lo más bonito pues lo que lo que y ver la felicidad de los niños pues verdad que miren yo me emociono tanto que me dan ganas de llorar a veces de ver que los niños con un juguetito son tan felices entonces pues por qué no llevarles una sonrisa amigos gracias a todos ustedes que les estamos llevando esa sonrisa a los niños gracias a los que me donaron dinero para comprar juguetes gracias a los que miran los videos gracias y así miren compartan los videos para sus familiares recomiendenlos este y así nos vamos creciendo más rápido verdad entre más grandes seamos más grandes serán las bendiciones así es de que mis amigos este vamos a ir dejando este videito por aquí espero que sea de su agrado por favor si no estás suscrito suscríbase comparte los videos denle like que es muy importante y marque la campanita para que le avise youtube cuando yo subo un videito así es que esperamos el apoyo de todos ustedes primero Dios queremos llegar a los 10 mil suscriptores para finales de diciembre para poderlo celebrar el 31 y hacer un videito de todo eso para que ustedes vean que ustedes y nosotros lo estamos logrando así es que pues se despide de ustedes Armando Artiga la bobita hasta un próximo vlogcito hasta pronto